Y proclamamos la Palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu Palabra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como usted ve en la Biblia de la Latinoamericana, es un poquito diferente la traducción, pero va a la par, ¿verdad? Hoy, mis hermanos, vamos a predicar dos versículos, de los cuales el Señor nos va a hablar a nuestros corazones. Y vamos a masticarlos, si es posible, en lo posible que lo hagamos cada uno de nuestros días. Y quiero que usted se aprenda conmigo este Salmo y estos versículos. Empezando en sus primas palabras, que dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu Palabra. En tus mandamientos meditaré, para lo cual abrimos nuestras Biblias, en el libro de Josué, el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, en el verso 8. Libro de Josué, queda después del Deuteronomio. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Y nos dice el Señor en su palabra, leerás continuamente el libro de esta ley, y lo meditarás, para actuar en todo según lo que dice. Así se cumplirán tus planes, y tendrás éxito en todo. Yo soy quien te manda, esfuérzate pues, y sé valiente. Palabra de Dios. En el Salmo 119, verso 15, decía, en tus mandamientos. Solo acá saben la respuesta. En tus mandamientos. A ver, pero mis hermanos, yo creo que estamos en una asamblea de oración carismática. En tus mandamientos. A ver, más fuertecito, en tus mandamientos. Es lo primero que el Señor nos dice, y sobre todo, es la expresión del salmista. En tus mandamientos meditaré. ¿Y qué es meditar? ¿Qué es meditar? Meditar es entrar en uno mismo. Meditar es tomar una acción la cual nosotros queremos seguir. Cuando nosotros meditamos, nosotros estamos vislumbrando las cosas antes de que se den en nuestras vidas. Antes de que usted tome una decisión, ¿qué es lo primero que hace? Meditar. Meditar las acciones, consecuencias, las cuales su obrar o el plan que usted va a realizar va a tomar como consecuencia, ¿verdad? Porque cuando nosotros no meditamos, ¿qué somos? Y reflexivos, ¿no? No reflexionamos, no meditamos. Y normalmente cuando no meditamos algo en nuestras vidas, como resultado, salen las cosas mal. Y lo primero que aquí nos dice es, en tus mandamientos meditaré. Nos llama lo que exactamente le dijo Dios a Josué. Cuando el salmista dijo, en tus mandamientos meditaré, es esto, mis hermanos. Meditar, o sea, leer continuamente la palabra de Dios. Leer continuamente y continuamente es sin detenernos, es a tiempo y a destiempo. Leer continuamente la palabra de Dios es hacerlo en la tristeza, hacerlo en la alegría, hacerlo en la bonanza, en la pobreza, en los viajes, en la casa. Cuando nosotros salgamos de viaje, lo primero que tenemos que pensar es que si en nuestra maleta está la palabra de Dios. En nuestro velador está la palabra de Dios, no empolvándose, sino, mis hermanos, llenando de las promesas que Dios nos está hablando. Continuamente meditarla, implica que nosotros tenemos que ser reflexivos en la palabra que leemos. Que tenemos que nosotros masticarla continuamente. Meditar la palabra de Dios significa que nosotros tenemos que volvernos de nuestras vidas rumiantes, como las vacas. La vaca, cuando come el pasto, en el día, en la noche hace un proceso digestivo que se llama el rumiar. Usted le ve a la vaca parar, parece que está masticando chicle. ¿Pero qué está haciendo la vaca? Todo lo que ha comido en el día, lo vuelve a sacar. Y lo está masticando, lo está masticando, lo está rumiando. Y una vez que está bien masticada, bien rumiada, la vuelve a tragar para que sea bien digerida. De igual manera, nosotros, al meditar la palabra de Dios, nos volvemos como este animalito, enrumiadores de la palabra. Yo recuerdo que cuando yo salía a la universidad todas las mañanas, yo cogía de mañana la palabra, la leía, y el verso que más me llegaba al corazón, la escribía en un papelito y me ponía en el bolsillo. Y todo el día, me acuerdo, que cuando estaba en clases, la siguiente hora, sacaba y leía el verso. Cuando estaba en la hora del receso, sacaba también y lo volvía a leer. Después, en el camino, en el bus, de vuelta, en la tarde, siempre sacaba. Y al terminar el día, yo me terminaba aprendiendo el versículo. Comenzaba a adueñarme de la palabra y, como dijo Laurita, yo estaba rumiando. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que volvernos en eso, mis hermanos, meditar la palabra continuamente. Pues, cuando nosotros, nos dice aquí en el libro de Josué, nos da la clave del éxito. ¿Usted quiere éxito en su vida? Eso, por los que dijeron amén y por lo menos me vieron la cabeza. El resto, no quieren éxito en su vida. El éxito en sus vidas está lejos. ¿Usted quiere éxito en su vida? Eso, amén. Y el éxito comprende, no solo, mi hermano, tener la cuenta corriente con un uno y un montón de ceros al lado. El éxito implica a usted tener éxito en su familia, éxito en su vida espiritual, éxito en su vida sentimental, éxito, mis hermanos, en su trabajo también. Tenemos que ser personas de éxito, pero en todas las áreas de nuestras vidas. Pero para eso hay condiciones. Dios, nuestro Señor, no es alguien que esté en contra de que usted alcance el éxito en su vida. A lo contrario, él quiere que usted sea una persona de éxito. Pero, para heredar condiciones del Señor. La primera condición es que leamos continuamente su palabra. Ojo. Segundo, meditarla, lo que nos invita en el Salmo 119. Tercero, actuar según lo que dice en ella. Y cuarto, dice, así se cumplen tus planes y tendrás éxito en todo. Nos pide tres cosas del Señor. Leer continuamente la palabra. Meditarla. Y, y, y. Lo más fuerte. Cumplirla. Todo lo que dice. Si hacemos estos tres pasos de nuestras vidas, dice el Señor que Él nos dará algo. Y es que se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo. Porque ese es el plan de Dios. Por eso nos dio la palabra. Ahora, cuando usted compra, no sé, ahora que están tan de moda tantos equipos electrónicos de tan maravillosos, diría yo, y tan difíciles, a usted siempre le dan con algo el equipo electrónico. Y qué es el manual del operario. Y muchos dicen, ay, dice, para qué el manual, eso lo pon, prende nomás, y ya empieza a moñar, dice. Como sea, como salga. Después está, ¿quién me configura mi tablet, por favor? ¿Quién me arregla mi computadora? Y le dice usted, por si acaso, leyó él. Manual, le dice, ¿verdad? Del usuario. No ha leído. Y Dios a nosotros nos ha dado el manual del usuario. Y es su palabra. Si usted se pone a meditar la palabra, usted le habla en Proverbios cómo tiene que ser con sus amigos. Cómo tiene que ser con su esposa, su esposo. Cómo tiene que hasta sentarse en la mesa de una persona. Cómo tiene que ser en sus negocios. Le habla de cómo tiene que ser en su vida espiritual, familiar. Le habla de la A a la Z. Por eso es que el Señor nos dice que la leamos, la meditemos y la cumplamos. Porque entonces dice que tus planes se cumplirán y tendrás éxito. Porque ahí comienzan a hacerse los planes de Dios, nuestros planes. Y entonces nosotros comprendemos lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas. Y como nos decía la hermana cuando estaba exponiendo y estaba dando también ese mensaje. Decía, ahora yo le pregunto todo al Señor en mi trabajo. Y yo conversaba con ella justamente y ella me decía, Señor, ahora que hago guíame en mi trabajo. Y el Señor nos va abriendo las puertas, nos va abriendo los pasos. Y Él nos va prosperando y el Señor nos va abriendo lo que jamás nosotros pensamos ni siquiera poder palpar. Como yo siempre digo, Señor, tú sé mi socio. Así que llegó el momento, yo le pregunto a usted, usted lee continuamente la palabra. Usted la medita y usted la está viviendo en su vida. Solo esa me falta, dice. El resto ya estoy, dice. Yo le invito a que estos tres puntos empiecen a hacerse en nuestras vidas. Y lo que dice en el Salmo 119.15, se haga realidad en nosotros. En tus mandamientos. Solo acá medita. El resto no quiere rumiar la palabra. En tus mandamientos. En tus mandamientos. Pero si metiera gol, yo creo que hasta más fuerte gritaran, ¿no? En tus mandamientos. Ahora quiero que repita usted solo. En tus mandamientos. Medio como que no entiendo. A ver todos. Un, dos. En tus mandamientos meditaré. Y vamos a recordar, Josué. Uno. Uno. Ocho. Correcto. Josué 1.8. Tres pasos concretos que Dios nos dice. Segundo. Nos dice en el Salmo. Consideraré tus caminos. Dígalo conmigo. Consideraré tus caminos. No se olvide el primero, ¿no? En tus mandamientos meditaré. Después, consideraré tus caminos. ¿Qué es considerar? Considerar es cuando nosotros tenemos aprecio, respeto hacia una persona. Yo le digo, gradicita, yo le considero mucho a usted. O le decimos al hermano, le consideramos, le queremos, le respetamos. Entonces, al decir, consideraré tus caminos. El salmista está diciendo, señor, yo respeto tus caminos. Yo admiro tus caminos. Yo amo tus caminos. Y para eso el Señor nos va a ilustrar mucho mejor en Deuteronomio, en el capítulo 30. Una hojita antes de lo que usted estaba leyendo. Por eso, no me cierre la Biblia, hermanos. No me cierre, aquí estamos predicando, estudiando la palabra de Dios. No me cierre la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Y si usted me cierra aquí la palabra, ¿cómo será en su casa? Deuteronomio 30, versículo 15. Deuteronomio 30, versículo 15. A ver, ahí veo que están con Biblias digitales y no la encuentran. Y tampoco los que están con las Biblias manuales la encuentran. Deuteronomio 30, versículo 15. Nos dice el Señor en su palabra. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida. Por una parte y por la otra, el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú me ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos y vivirás. Y te multiplicarás. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Palabra de Dios. ¿Cuál era el segundo punto que dijo el salmista? Hermanos. Hermanos. A ver, ¿cuál es el segundo punto que dijo el salmista? Consideraré tus caminos. Consideraré tus caminos. Y nos dice el Señor. ¿Qué es seguir el camino? De nuestro Dios. Y es esto. Por una parte. Está el mal y la muerte. Y en la otra, el bien y la vida. Por un lado está la vida. Y por otro lado está el mal y la muerte. Jesús. Nos dice en Juan 14, 6. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. En Juan 14, 6. Póngase en su mente. Esa palabra. Juan 14, 6. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Y nos dice aquí en Deuteronomio. En el capítulo 30, 15. Que por un lado te he puesto el bien. Y por otro lado está el mal. Por un lado está la vida. Y por otro lado está la muerte. Solo hay un camino. En el Salmo 139, versículo 4, 24. Dice. Examíname, oh Dios. E indícame por la senda que voy. Y guíame por el antiguo sendero. Salmo 139, 24. Yo le digo algo. En la vida se nos presentan muchos caminos. Muchos. Se nos presentan a veces caminos fáciles para alcanzar la felicidad. O también se nos presentan caminos fáciles para alcanzar supuestamente la vida eterna. Se nos presentan en nuestras vidas caminos, sendas, religiones, sectas, espiritualidades baratas, esoterismos, nueva era. Pero solo hay un camino. Juan 14, 6. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Es lo que nos dicen de Euteronomio te ofrecido en este día el bien y la vida. Quien sigue el camino que es Cristo, alcanzará lo que es el bien y la vida. Lejos de ese camino, lo único que nosotros alcanzaremos es el mal y la muerte. Porque solo hay un camino y es el camino de Cristo. Pero ese camino claramente nos dijo el Señor que es una senda estrecha. Porque el camino que lleva a la vida eterna, dijo el Señor, es una senda, un camino angosto. Y el que lleva a la perdición es un camino ancho. Y el Señor nos dice claramente, te he puesto frente a ti, te he ofrecido en este día. En este día, hoy día, no estoy hablando de ayer, no hablo de mañana, hablo de este día, dice el Señor. Hoy, porque cada día, tú y yo, tenemos que decidir el camino que nos lleva a la salvación. Si tú hoy decidiste este día venir hoy aquí a la casa del Señor, has decidido por la vida y por el bien. Todos los días se te presentan los dos caminos. Y todos los días, tú tienes que decidir por cuál ir. Y el Señor nos dice, lo que te mando es que tú ames a Yahvé, tú Dios, y sigas sus caminos. En este camino en el cual nosotros estamos invitados a seguir, no es un camino el cual solo tenemos que cumplir. O una ley pesada en nuestros hombros, los cuales tenemos que seguir. Pues nos indica claramente, que este camino es de amor. Pues dice, hoy te mando que ames a Yahvé tu Dios, y sigas sus caminos. Y si haces esto, observa, sus preceptos, sus normas y mandamientos, y vivirás, y te multiplicarás, y Yahvé te dará la bendición sobre la tierra que vas a poseer. Nuevamente nos vuelve el Señor a decir, que si seguimos sus caminos, y lo amamos, y observamos sus mandamientos, Él nos dará la bendición. Y cuál es la bendición, multiplicarnos, en la tierra que vamos a poseer. Nos dará la fertilidad. Nos dará a nosotros la bendición. Uno es el camino que lleva a la vida eterna. Y es un camino por el cual nosotros tenemos que recorrer. Por eso el salmista dijo tan coherentemente, consideraré tus caminos, los respetaré, los amaré, y los seguiré. Porque sólo ese camino me llevará al bien. Y fuera de ese, yo alcanzaré sólo la muerte. Porque tan fácil es hoy, tan sencillo es hoy, salirse, cambiarse. Porque ya no somos nosotros aquellos los cuales nos gusta sudar la camiseta. Sino que a veces hemos hecho a nuestra medida también la religión o nuestra vida espiritual. Y si algo no me gusta en el camino, pues es fácil. Y cojo otro sendero. Algunos dicen, este grupito es el que me gusta. Voy a ver qué tal está. Después dicen, no, no. Este grupito no ha sido para mí. Me voy a cambiar de grupito a otro camino. Por allá está más chévere. Y así se pasan de grupito en grupito. Siendo turismáticos. Cuidado. Porque también seguir un camino es perseverar, hermano querido. Y a veces es lindo, ¿no? Estar un lado, otro lado. De movimiento en movimiento. De congreso en congreso. De encuentro en encuentro. Pero yo no estoy siguiendo un camino. Solo estoy como los israelitas dándome vueltas en el desierto y no estoy avanzando. Porque permanecer y perseverar es seguir un camino y crecer. Porque la Biblia también nos enseña que solo en el camino es donde Dios manifestará su gloria para nosotros. Tomando en cuenta tres ejemplos claros que hemos ya predicado muchas veces y usted se sabe de memoria. Aquellos discípulos que bajaban de Jerusalén a Emaús, decepcionados del maestro crucificado, iban discutiendo en el camino. Y allí fue donde Jesús se les manifestó. En el camino. Aquellos leprosos, diez leprosos, que estaban en la frontera de Judea y Samaria, le pidieron a Jesús que los sanaran. Y Jesús les mandó a que vayan al templo a Jerusalén. Más o menos que recorran 220 kilómetros a presentar la ofrenda. Y dice la palabra que en el camino fueron sanados. Y el tercer ejemplo, cuando Moisés estaba frente al mar rojo, el ejército del faraón atrás, dispuesto a matarles a los israelitas. Dice la palabra que Moisés se acercó al mar y el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas, dile a mi pueblo que caminen. Y dice que comenzaron a caminar el pueblo de Dios y Moisés abrió con su bastón el mar. ¿Eso qué implica? No dijo Dios, abre el mar y que empiecen a caminar. Sino, dijo el Señor, que caminen y se abrió el mar. Porque el mar se abre para los caminantes. Pues el mar no se abre para los que quieren empezar a caminar. Sino el mar se abre para los caminantes. Y sólo será en el camino donde tú verás la gloria de Dios. Por eso el Señor hoy nos dice, sigue mis caminos con amor. No, consideralos y yo te bendeciré. El tercer punto que nos dice el Señor en su palabra en el Salmo. El primero era, en tus mandamientos meditaré. Segundo, consideraré tus caminos. Vamos a repetir. Ahora, cierre los ojos y repita conmigo porque fácil es leyendo. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Ahora repítalo sólo usted. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Tercero, me regocijaré en tus estatutos. Me regocijaré en tus estatutos. Por lo cual, ahora mi hermano, en Sofonías, profeta Sofonías. Más adelante. Sofonías, capítulo 3. Sofonías, capítulo 3. Sofonías, capítulo 3. Y nos dice el Señor, en su palabra en Sofonías 3, del 14 al 15. Grita de gozo, o hija de Sion. Y que se oigan tus aclamaciones, o gente de Israel. Regocíjate. Y que tu corazón esté de fiesta, hija de Jerusalén. Pues Yahvé ha cambiado su suerte. Ha alejado de ti a tus enemigos. No tendrás que temer desgracia alguna. Pues en medio de ti estalla de rey de Israel. Palabra de Dios. El salmista vuelve a decir. Me regocijaré en tus estatutos. El regocijarse es tener alegría, gozo. Estar de fiesta. Y algo tan precioso que nos dice Él. Si de algo tengo que alegrarme. Si de algo tengo que gozarme. Si de algo tengo que regocijarme. Es en la palabra, en los estatutos. En la ley del Señor. Señor, me regocijaré en tus estatutos. Porque quien se regocija en la palabra del Señor. Pues quien se alegra en sus mandamientos. Ha encontrado la vida eterna. Y nos va a orientar Sofonías al decir. Grita de gozo, o hija de Sion. Recordando que Sion es la ciudad santa. Entonces está diciendo a nosotros. Que nos, que gritemos de gozo. Y que se oigan las aclamaciones. Y nos dice regocijate. Y que tu corazón esté de fiesta. Regocijate. Y que tu corazón esté de fiesta. Esos son aquellos que están con el Señor. Con regocijo. Y con el corazón lleno de fiesta y alegría. Pues el gozo del Señor es un gozo que a pesar de que vivamos en tribulación. O en momentos de dolor. Es un gozo que no se acaba. El gozo o la alegría que el mundo nos da. Es una alegría pasajera. Ficticia. Momentánea. Como un calmante. O una droga que nos da. Y que después se acaba. Y por eso. Cada ocho andan los jóvenes. O las personas buscando una farra. Una fiesta. Un chupe. Algo. Para que nos calme esa sed de tristeza. Para que nos calme el dolor que tenemos. Entonces buscamos cada ocho salir. Cada tiempo estar. Pero es un monstruo insaciable. Que jamás se va a calmar. Aquellos que han encontrado el Señor. Y el Señor ha encontrado sus corazones. Viven en el regocijo. Y en el gozo de los hijos de Dios. Un gozo. Que el mundo no conoce. Y tampoco quiere conocer. Pues aquellos que han vivido. O viven la experiencia del Señor en sus vidas. Pueden clamar las promesas. Y regocijar su corazón en el momento del dolor. Regocíjate. Y que tu corazón esté de fiesta. Dice el Señor. Regocíjate. Y que tu corazón esté de. De fiesta. Como unas hermanitas carismáticas. Fueron donde un padrecito. A la parroquia. Decirle. Padrecito. Queremos orar por usted. Para que reciba el Espíritu Santo. Entonces el padrecito se enoja. ¿Cómo dice? Yo soy sacerdote. Yo soy lleno del Espíritu Santo. Y las hermanitas. Perdón padrecito. Entonces. Déjenos orar por usted. Para que se le note. Porque algo. Que nos sucede a nosotros. Es que decimos ser carismáticos. Que vivimos con el gozo del Señor. Pero mis hermanos. Ya no tienen que hacer una operación. Entre el seño de las cejas. Porque andamos solo fruncidos. Solo bravos. Solo disgustados. Solo mal genios. Entonces mi mamá. Las primeras veces. Que asistía. A unas. Misas de esa nación. Les veía a las hermanitas. Que estaban ahí. Pues con el padre. Dando profecías. Dando lenguas. Todos ellos santos. Pues qué bonito. Entonces ellas recién estaban. Empezando. Entonces oyen. Que se va a realizar. Un seminario. En el espíritu. Entonces mi mami. Se acerca. A una de las hermanitas. Que se le veía. Que ya. Por poco. Ya. Ya topaba el cielo. Entonces acerca. Le dice. Disculpe. Le dice. Disculpe. ¿Dónde va a ser el seminario? Entonces la hermanita. Que estaba ahí. Toda ella arrodillada. Le regresa a ver. Le dice. Pregúntale a la oficina. Pues. Pregúntale a la oficina. Hermano. Hermana. Muestra. De que usted y yo. Tenemos el espíritu santo. Es que tenemos un regocijo. En nuestras vidas. Tenemos regocijo. De los hijos de Dios. El gozo. De los hijos de Dios. Y no le digo a usted. Este todo el tiempo. De payaso. Lo que le digo. Es que nosotros tenemos. El gozo del espíritu santo. Tenemos las promesas del señor. Que cambia. Nuestro duelo. En alegre danza. Que cambia. Nuestro luto. En alegría. Porque nosotros. Tenemos que vivir. Lo que dicen. Hechos de los apóstoles. En el capítulo 2. Dice que la gente. Les veía. Reunidos a los apóstoles. Y los que comenzaron. A congregarse. A la primera comunidad. Y toda la gente decía. Miren. Como se aman. No miren. Como se pelean. No miren. Como se gritan. No miren. Como se dividen. No miren como. Si no. Miren como se aman. Como se aman. Y aquí nos dice. Regocíjate. Y que tu corazón. Este de fiesta. Pues ya ve. Ha cambiado. Tu suerte. Y alejado de ti. A tus enemigos. Porque nosotros. Estamos con el gozo. Del señor. Por eso mi hermano. Porque ha cambiado. Nuestra suerte. Porque ha alejado. Nuestros enemigos. Y no. Tendremos. Que temer. A la desgracia. Alguna. Pues en medio de ti. Está ya ve. El rey de Israel. Si vamos. Meditando la palabra. Como nos dice. En el primer verso. De este salmo. De este versículo. Nos vamos dando cuenta. Que la palabra del señor. Está llena de bendiciones. Para nuestras vidas. Y por ejemplo. Aquí. El señor. Nos vuelve a ofrecer bendición. Amén. Y no. La bendición que nos ofrece. Es. Cambiar nuestra suerte. Alejar a nuestros enemigos. Que no temeremos. La desgracia alguna. Tres bendiciones. Y para esta bendición. El señor. Solo nos pide. Una cosa. ¿Cuál es? Regocija. Tu corazón. Regocijate. Y que tu corazón. Este de ti. Está. En el señor. Qué bonito. Una vez. Me fui a confesar. Con un santo padre. Carismático. Y después. De haberle. Del amado al señor. Toda. Todos. Mis pecados. Yo dije. Bueno. ¿Qué me mandará? Porque una vez. Mandaron. Una. Una. Mortificación. Tan fuerte. Que honestamente. Me. Arrepentí. Haberme confesado. Dije. ¿Y ahora? ¿Qué me mandará? Yo estaba asustado. Cuando me dice. En este momento. ¿Sientes dolor? De todo lo que tú me dices. Le digo. Sí. Sí siento dolor. Entonces. Ahí va tu penitencia. Entonces. Y era así como. Cuando. Me iban a decir. Pasa o no pasa. De año. ¿No? Me dice. Llega a tu casa. Y cántale al señor. La alabanza. Que más. Más. Te llegue al corazón. Dale. Que no viene. Le digo. Y eso es todo. Le digo. Sí. Me dice. Porque el corazón. Que ama. Sabe también. Perdonar. Me dice. Y Dios te ama. Y te perdona. Yo sentí el gozo. En mi corazón. Cambió. Y de la tristeza. A la fiesta. Por eso. El señor. Hoy nos pide. Que si nosotros. Queremos. Que nuestra suerte. Cambie. O sea. ¿Qué significa. Que nuestra suerte. Cambie. Como nos decía. Jimenita. Y tomo las palabras de ella. En este momento. Decía. Mi vida está cambiando. Podríamos decirlo. Suerte. Podríamos decirlo. El cambio. De nuestros caminos. Porque Dios. También a nosotros. Nos cambia la actitud. Esa actitud. Esa actitud. Esa actitud. Esa actitud. De bajo autoestima. Esa. Monotonía. O esa depresión. El señor. Nos cambia. Nos cambia. Y al cambiarnos. Eso. Desde adentro. Cambia nuestra suerte. El señor. Estaba salado. Mi mamá. De todo. Ya le comencé. A pasar hasta el huevo. A mi negocio. Y nada. Pasaba. Pero desde que comenzó. A orar. A comulgar. A ir a las misas de sanación. A leer continuamente la palabra. Ahora mis negocios van bien. Han cambiado. Dios ha cambiado. Tu suerte. Y sobre todo. Alejado a tus enemigos. ¿Cuál les mirá alejar? ¿Cuál mirá alejar verdad? A estos que me han hecho tanto daño. A estos me va a alejar. A este vertugo me va a alejar. Claro. Era así señor. Ahora sí. No. ¿Cuáles son tus enemigos? Tus enemigos primero mentales. Esas. 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 Taras. Mentales. Que tenemos en la cabeza. Esos pensamientos. Que no nos permiten. Avanzar y progresar. En nuestras vidas. Esas cadenas que tenemos. Que no nos dejan. Superarnos. No. Alejará tus enemigos. Tus miedos del pasado. Tus enemigos. Los cuales tú tienes rondando día y noche en tu cabeza. Es que una vez yo amé. Me rompieron el corazón. Y nunca más amaré en mi vida. Dios te alejará esos miedos de tu cabeza. Esos enemigos. Esos temores. Esos temores te alejará el Señor. Y dice no tendrás que temer desgracia alguna. Pues Dios está contigo. Y para finalizar el sermista nos dice. No. Me olvidaré. De tus palabras. Vamos a repetir las tres primeras. ¿Podrá hacerlo así leer? A ver. Cierremos los ojitos. Y va a repetir conmigo. En tus mandamientos meditaré. Consideraré. Consideraré. Me regocijaré. En tus estatutos. Vamos a repetir las más fuertes. Cierre los ojitos. Cierre los ojitos, Marilena. Cierre los ojitos. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré. Me regocijaré en tus estatutos. Una vez más. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. Ahora ustedes van a hacerlo solos. Un, dos. En tus mandamientos meditaré. Consideraré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus mandamientos meditaré. En tus estatutos. Y cuarto dice. No me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Juan capítulo 14, versículo 15. Mis hermanos. Cuarto Evangelio. Nuevo Testamento. ¡Facilito! Juan 14, verso 15. Dice el Señor. Si ustedes me aman. Guardarán mis mandamientos. Le vuelvo a proclamar. Si ustedes me aman. Guardarán mis palabras. ¿Y qué nos dice el Salmo? ¡No! ¡Me olvidaré! ¡De tus palabras! Y Jesús nos dice. ¿Me amas? Sí, Señor. Yo te amo. Te amo. Y te amo. Y te amo. Entonces, no te olvides. De mis mandamientos. Si ustedes me aman. Guardarán. Mis palabras. Y en esa. Está la diferencia. De los que dicen solo Señor, Señor. Y de aquellos. Que entrarán al reino de los cielos. Porque amar a Jesús es guardar sus palabras. Cuando usted toma una fotografía en su cámara digital. Porque ahora todo es digital. Ya no conozco a nadie que tenga el carrete, ¿verdad? Cuando usted toma una foto en su celular o en su cámara. ¿Usted qué hace con esa fotografía? La. La. Dígalo, dígalo. La. La guarda. La atesora. Y aquella la cual le trae los bellos recuerdos. La manda a un centro fotográfico. Le amplía. La pone en el álbum. O la pone en un cuadro y le marca. Para que todos vean. Usted ha guardado lo que usted ama. Lo que usted ama. Usted guarda lo que ama. Si un joven, su novio, le dio una carta. La cual él con todo el amor ha escrito. ¿Usted qué hace con la carta? La guarda. Un avioncito. Un barquito. Después de leerlo, obviamente. La guarda. ¿Qué hace usted? La. La guarda. Porque es algo especial, nos dijo Faká, nuestra hermana Fanny. Que le dé cada uno. Que le dé cada uno. ¿Y qué es la palabra de Dios? Una carta de amor. Una carta de amor. Que tenemos que. Leerla. Guardarla. Guardarla. Obviamente, guardarla. Y que es obvio que tenemos que leerla, mi hermano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Jesús dice, si me amas. Ojo. Si me amas. Si de verdad me amas. Guarda. Mis palabras. ¿Por qué es tan facilito? Decir yo le amo. Es que yo le enflaco. Somos panas, dicen. Es que yo le enflaco. Nos entendemos, dicen. Otros dicen. Yo. Católico mi manera. A mí no me enseña nadie. Yo sé más. Y yo voy a decir una cosa. Decir. Que estamos con Jesús. Es. Guardar su palabra en nuestro corazón. Guardar la palabra en el corazón. Es lo que dice. En el cantar. En los cantares. Guardame en tu corazón. Como un tatuaje. Cuando usted. Se hace un tatuaje. En alguna parte de su cuerpo. El tatuaje. Se vuelve. Parte de su cuerpo. Y usted. Por más. Que se friegue. Que se rasgue. Que se pase. Shampoo. O detergente. El tatuaje. A usted. No le sale. Aunque se lastime. Vuelve el tatuaje. El lugar. Donde el piel. La que se usa el tatuaje. Se restaura. Con el mismo color. Y el Señor. Dice. Guardame. Como un tatuaje. Pero ya no. En cualquier parte. Sino en. Tu corazón. Y Jesús. Nos dice. Si me amas. Guardame. Guarda mis palabras. Porque ya nos decía. En la palabra del sembrador. Que aquellos que no guardan. La palabra. Es como. El ave. Que viene. Y se come. La semilla. En el camino. Los apóstoles. No sabían. Lo que decía Jesús. Y Jesús. Les explicó. Y les dijo. Que el padre. Es el sembrador. La semilla. Es. Es. La palabra. Que el camino. Es el mundo. Y que las aves. Es el diablo. Y que aquellos. Que escuchan la palabra. Y no la guardan. Es el enemigo. Que viene. Y se la roba. Y nosotros. Tenemos que aprender. A guardar la palabra. En nuestros corazones. Por eso. Dice en el salmo. No. Me olvidaré. De tus palabras. Alguien puede olvidarse. Del te amo. De la persona más especial. En su vida. No. No se olvida. Como dijo. Franco de Vita. En su canción. No se olvida. Esos besos. Que me diste. No se olvida. Clarito. Dijo. No se olvida. Porque después. Después de uno. Dice al cielo. Uno no se olvida. Dice. Se han escuchado. No se olvida. Aquellos besos. Que me diste. No se olvida. Entonces. El Señor. Dice de igual manera. No me olvides. Ahora. Vamos a repetir el salmo. Quiero que ahora. En este instante. Ahora sí. Mi hermano. Cierre usted. Su Biblia. Y su cuaderno. Cierre. Cierre. Y vamos. A repetirlo. El salmo. 119. Versículo. 15 y 16. Vamos a decirlo juntos. En tus mandamientos. Meditaré. Consideraré. Tus caminos. Me revocijaré. En tus estatutos. No. Me olvidaré. De tus palabras. En tus mandamientos. Meditaré. Consideraré. Tus caminos. Me revocijaré. En tus estatutos. No. Me olvidaré. De tus palabras. A ver. Ustedes solos. Les quiero escuchar. En tus mandamientos. Meditaré. Consideraré. Tus caminos. Meditaré. Meditaré. En tus mandamientos. Les pusiera 20. Si no me han hecho sustos. Otra vez. Un. Dos. Tres. En tus mandamientos. Meditaré. Consideraré. Tus caminos. Meditaré. Meditaré. En tus estatutos. No. 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 ¿Cuál valiente en Cristo quiere levantarse y decirlo solo? A ver. Mi hermano. Levántese. Y dígalo. Proclame. ¿Qué salvo es? Versículos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Fuerte. En tus mandamientos. Meditaré. Consideraré. Tus caminos. Meditaré. En tus estatutos. Y no me olvidaré. De tu palabra. Gloria a Dios. 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 Amén. A ver. El gremio masculino. Ha sacado. La frente en alto. Ahora. Que hermana. Descendiente de Eva. Hija de María. Quiere decirlo con todo su corazón para terminar esta noche de oración. A ver. Marcela. A ver si es que me acuerdo. Dice. A ver. Silencio mis hermanos. A ver. En tus mandamientos. A ver. 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 Dieciocho. 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 A ver. Una mente joven. Que está todo el tiempo que no me quiere regresar. A ver. A ver. Andréita. De pie, por favor. Fuerte. A ver. A ver. Silencio. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me recusicaré en tus espantitos. Y no olvidaré tus caminos. Eso. Amén. Gloria a Dios. Dios. Los traeros se sienten, mi hermana. Nadie la ha mandado a sentarse. ¿Qué salmo? Eso. Gloria a Dios. Muy bien. Un aplauso al gremio femenino. Y un aplauso fuerte al Señor Jesús. Gloria a Dios. Más fuerte, mis hermanos. Gloria a Dios. Gracias. Gracias.